El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires se refirió al conflicto con el subte y el pre-metro, criticó a los metrodelegados, dijo que para que los subtes funcionen, el boleto debería costar 5 pesos con 50 y dijo que además hay un desmanejo del sistema de transporte. Lamentablemente, a pesar de estas 48 horas de intenso trabajo a partir del pedido de la jueza, de la decisión de la jueza, el paro continúa y también a pesar de que hay un convenio firmado entre Metrovías y UTA, el gremio oficial, por decisión de los metrodelegados. Todo trabajador merece su salario y llega a fin de mes y tiene la garantía de cobrarlo. Pero insisto, amigo, no es un problema de recursos. Esta empresa tiene una concesión que viene siendo administrada por la Nación hace muchos años y sigue siendo responsabilidad de la Nación. Entonces la Nación hasta ahora no ha tenido la vocación de sentarse en la mesa y discutir cómo esa necesidad de recursos se resuelve. ¿Por qué? Porque la vocación que ha tenido es someter.